3 días de obscuridad y cambio de dimensión hablaremos de un tema muy difundido en estos días ya por muchas personas alrededor del mundo, sobre los 3 días de obscuridad, sus causas y consecuencias. Se habla que para que nazca lo nuevo tiene que morir lo viejo. Así antes de que surja una nueva raza de luz, fraternidad y amor, tiene que morir dentro de cada persona lo negativo, ya los vicios, lo degenerado, lo perverso, cruel y egoísta. Se profetiza que los 3 días de obscuridad será dicha para unos y desgracia para otros, pues al mismo mal no les será tan fácil, el gobernar, más, será eliminado de raíz. El fin profetizado, pronosticado apunta al final del 2012 y principios del 2013. Pero ¿cuáles serán las causas que provoque dicho fin de la raza humana, y que sólo, se salven unos pocos? Iniciemos pues, 3 días de obscuridad sucesos extraordinarios, y lejos de creer, se pueden convertir en una realidad, escrito en la Biblia en el Apocalipsis de San Juan, se advierte 3 días de obscuridad, que ocurrirá en la Tierra, ¿cuál son las causas posibles de que ocurra ello? Una tercera guerra mundial, es lo que más se habla que suceda. Los principales países superpotencias ya no, son los únicos que tienen sus bombas atómicas, ya son varios los países que en secreto, cuenta con sus bombas de hidrógeno o bombas químicas mortales u otras. Si la Tercera Guerra Mundial, estalla, dejaran de existir ciudades, enteras en pocos minutos, y con sus consecuencias nefastas de robos, crímenes, hambre, desesperación, muerte, etc. Ante esta situación, las bombas de terror, surgirán efectos tan negativos, que en pocos días la atmósfera será alterada negativamente al grado de dejar la Tierra en total oscuridad. Entonces se habla que lo perverso, y cruel de los humanos, harán despertar lo que nunca creyeron que existía en las cuevas. Monstruos ocultos saldrán a la Tierra para eliminar totalmente a la mayor, parte de los humanos. Los extraterrestres intervendrán en cierta manera, para que sean separados los malos de los buenos. Con su tecnología extraterrestre realizarán prodigios al apagar totalmente todo aparato eléctricos. No funcionará nada de los aparatos eléctricos. No habrá luz del solo electricidad. Totalmente obscuros. Entonces, los monstruos del inframundo o infierno, harán su obra de eliminar o matar a cualquier persona gobernada por lo negativo o inferior. Es decir, los marcados con el número de la bestia 666. Es decir, los gobernados por el malo desorden como criminales, mentirosos, violadores, codiciosos, iracundos, orgullosos, etc. Este suceso fuera de lo normal, será provocado por el mismo hombre, y provocará la justicia e ira de Dios, donde permitirá que salgan los monstruos que existen en las regiones infernales, o del abismo. Su objetivo será el que tiene que morir, morirá. Serán perseguidos muchos, hasta ser eliminados de la tierra. Noche de terror para unos, y para otros de alegría. Al ser raptados en secreto por los extraterrestres que sólo, esperan el momento preciso para salvar a los pocos que se purificaron, o buscaron a su, Dios Padre Madre interno particular. Ahora, las causas, porque se prepara, la tercera guerra mundial. Se habla que surgirá por la banca, rota de la economía mundial. Por no poder sostener ya a la humanidad. Ya por el desempleo global. Ya también por no poder dar abasto a millones de personas para alimentar. Ya por el fin del petróleo, y aún por el tanto abuso de alimentos. Y aún por su desperdicio de los alimentos a lo bruto tirados a la basura. La contaminación provocado por fábricas y autos dañaron la atmósfera, y aún por la bombas que fueron lanzadas en la segunda guerra mundial, provocaron desastres a largo plazo, y que vivimos hoy día sus consecuencias nefastas. Las bombas atómicas que lanzó de prueba y experimentación los Estados Unidos, fueron suficientes para destruir poco a poco la atmósfera, al grado de alterar el clima con los años. Sequías extremas en algunos países. Inundaciones en otros. Huracanes. Terremotos continuos en algunas partes del mundo. Y todo esto son los efectos negativos de su ignorancia, brutalidad, crueldad y egoísmo de los humanos. Y aún desprecio a Dios Padre Madre, por desechar o ignorar sus leyes y ciencia divina. Bien se sabe que los frutos, no se recogen o llegan de joven, sino de viejo. Cuando se mira todo lo que se hizo. Así, el planeta sufre sus alteraciones negativas como sequías extremas de experimentos bárbaros que se realizaron con bombas atómicas. Al lanzarlas por donde quiera, sin ningún valor, o sin importar, nada ya como los seres vivos que habitan en los bosques o mares, o en los cielos o aire, y aún ni por personas. Pues aún en sus mismas pruebas mataron, sin querer a algunos de ellos. Bárbaros y salvajes esto aún no les importó. Aún los científicos, aunque conozca mucho de la ciencia, su conocimiento no les hace comprender el respecto por todo ser vivo. ¿Cree usted que tendrán respecto hacia nosotros cuando miran que todo lo que construyeron poco a poco se derrumba, y en su desesperación ven como solución la guerra? La diaria matanza que ocurre hoy día en contra de los animales. No sólo está terminando con los mismos seres que habitan en el mundo. Su misma disqueciencia en la área de cultivos está dejando estéril a la tierra. Es decir, su mismo abono industrial está dejando la tierra convertida en desierto al no poder cultivar. Más, ¿qué está pasando hoy día? Se deja en el olvido. El tremendo golpe de dolor y nostalgia que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas sufrieron al ver tanta pena, hambruna, muerte y dolor, y que el humano se dirige peligrosamente a ello. Las personas al estar ciegas de sus actos, buscarán su mismo fin. En estos días, los viejos se dieron cuenta del error en que se vive hoy día. Los jóvenes ignoran el fracaso que vendrá por un sistema de vida egoísta y cruel. Mientras tú ríes, nosotros lloran. No sabes por qué ni a qué hora, la crueldad, el desprecio y el orgullo de cada persona, está matando a esta sociedad de distintas formas, dejando no sólo en desempleo a miles de personas, sino provocando a sí mismo el robo. Y aún la misma soledad que surge como destino horrible e inevitable día con día para cada persona, por vivir en un sistema de vida retrogrado. El humano piensa de sí mismo lo mejor. Ignora que ha cometido muchos crímenes y males a lo largo de su vida presente y vidas pasadas. Ante esto existe una leyes divinas, y jueces del karma, que conoce todos nuestros males, crímenes u errores. Asimismo las personas, ignoran que el Cristo interno particular de cada uno, conoce muy bien nuestras deudas y castiga. Regresando con el tema de los tres días de obscuridad, se habla que después de los tres días de obscuridad, surgirá en muchas personas el despertar de ciertos poderes dormidos en los humanos. Y con una fuerza maravillosa que procede de nuestra galaxia central se dice, que un rayo luminoso, hará despertar los diferentes chakras del cuerpo humano, permitiéndole conocer sus vidas pasadas, y aún ver, y oír, los espíritus que viven en las dimensiones superiores. Aun el paraíso que, se habla no vendrá antes, si no se cumple los tres días de obscuridad, y aún se habla que no toda persona conquistará el paraíso el cual se habla que es una sorpresa divina, al no existir más barreras de odio ni soledad, y si mucho amor, y aún misterios revelados del sexo divino. Y para ser preciso, se dice que antes de ganar hay que perder. Para ganar el cielo, primero hay que saldar cuentas. Es decir pagar el karma. Es necesario primero perder para poder ganar. Pues cada uno, tiene una lista negra de males de vidas pasadas que tiene que pagar de una, u otra forma. Peligrosamente el fin de la tecnología o aparatos eléctricos dejarán de funcionar o existir con la entrada de un cambio de dimensión que surgirá poco a poco, al grado que no funcionarán más los aparatos. Pues no se cumplirán más las leyes físicas de la misma forma como conocemos. Así que esta raza absurda que se dedicó afanosamente, y mal a su ciencia, olvidó el cambio de dimensión, y planes mayores divinos. En su afán, olvidó a Dios Padre Madre divinos. Ignorando que sus oportunidades de mejorar se están terminando, y que si no se purifica, inevitablemente descenderá en los ciclos de vida, ya animal, planta y piedra, dejando la oportunidad a otros seres espirituales que tenga oportunidad de vivir. Mundos paralelos, o dimensiones desconocidas, o dicho con otras palabras, los mundos espirituales se manifestarán poco a poco. La superconciencia, el ser interno concretamente el ser, se manifestará dentro de cada uno, gobernando en la siguiente raza que surgirá, los nuevos hombres, conocerá a su Dios particular, que los guiará, y aún elegirá por ellos poco a poco. Se casará porque él quiere no, porque ellos elijan, en el momento que él quiere, no en el momento que ellos quieran. Por esto al surgir el rigor de la conciencia, cambiará la mentalidad de los humanos. Se comprende por esto que el contacto extraterrestre no será global, sólo los auto elegidos, los pocos que se corrigieron, serán salvados, teniendo oportunidad de progresar y crecer en espíritu, amor, mente y sexual. La mezcla de la raza humana con la extraterrestre se cumplirá también, para que nazca una raza más fuerte y sabia. Así, los hijos de Dios, o una raza superior extraterrestre, se mezclará con los hombres repitiéndose una vez, más, una nueva gensis. El regreso del Cristo, aún también no será global, se habla también que sólo unos pocos lo verán y reconocerán, y aún más el Cristo particular lo encarnarán dentro de, sí mismos. El ego, el yo, o defectos psicológicos, tiene que ser muerto para poder nacer en la siguiente raza, y aún para que pueda realizar la gran obra del Padre, que es la revolución de la conciencia. Se habla por otro lado de un terrible secreto ocultado, y es que el paraíso es sexual. Por lo tanto, no entrará hay cualquiera, sólo los que eliminaron los defectos psicológicos conocidos como pecados capitales como lujuria, ira, orgullo, codicia, envidia, pereza y gula, se comprende a sí mismo que el despertar de la conciencia no es grupalo gratis, sino es propio, y se debe conquistar. Todo esto, es lo que se habla sobre el apocalipsis mundial y después la llegada del paraíso. ¡Suscríbete al canal!